Bien, vamos a ver ahora un poco la interfaz gráfica nueva del Access 2010. Tenemos en vez de la barra de herramienta, arriba lo que llamamos cinta de opciones, con diferentes opciones que vamos abriendo. Tenemos opción de archivo, donde trabajamos opciones de configuración. Lo que llamamos barra de herramienta de acceso rápido, solo vamos a decirle barra de acceso rápido, donde tengo opciones rápidas para trabajar en la aplicación. También el panel de navegación, donde están los objetos, tablas, consultas, formularios, informes. Con doble clic lo puedo abrir. Y luego tengo la zona donde se abren, la zona principal que está acá atrás, donde se abren los diferentes objetos para trabajarlos.